Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo apilar varios objetos. Os lo voy a plantear como ejercicio, queremos hacer una cosa parecida a esta, en la que haya cuatro objetos apilados, pero os lo dejo como ejercicio, pensadlo, parad el vídeo y yo ahora os doy mi solución. Esta es la solución, la que se me ha ocurrido a mí. Vamos a partir del código anterior en el que teníamos dos cubos apilados. Pues bien, queremos apilar cuatro, pues vamos a poner las dimensiones de los cubos, aquí la zona de datos de usuario, vamos a crear otro cubo encima que tenga, por ejemplo, 6, 6, 6, 10, pueden ser cualquier dimensiones, da igual. Y el último, el que esté encima de todo, que tenga, por ejemplo, pues 3, 3 y 3. Ahora lo siguiente es calcular las posiciones de cada uno de ellos, pues vamos a calcular la posición del C, que va a ser, y esta es la clave, la posición del B, más un desplazamiento en el eje de las zetas, de la mitad del cubo B, zeta medios, más la mitad del cubo C, la mitad de la altura del cubo C. Y para el último, sería lo mismo, la posición de D, va a ser igual a la posición del anterior, más la mitad de la altura del cubo C, más la mitad de la altura del cubo C, y ahora ya simplemente hacemos que los cubos se dibujen, que va a ser exactamente lo mismo. Vamos a hacer un copy-paste de esto, aquí ponemos el cubo C, y aquí ponemos el último cubo, el D, el que está más arriba de todo. D, y D. Lo grabamos, y aquí lo tenemos. Y veis, el paradigma sigue siendo el de antes. Tenemos tres partes en el código, una donde están los datos de usuario, que pueden ser cualquier valor, otra donde se calculan las restricciones, para que estén todos encima, y por último, una parte en la que en función de los datos calculados, se dibujan las distintas cajas. Y como siempre, si aquí ahora cambiamos las alturas, la figura va a mantener siempre la restricción de que están todos los cubos y todas las cajas apiladas. Vamos a poner aquí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esto es todo desde Obijón Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.